Bueno, esperemos hacer un trabajo interesante con él. ¿Qué los motivó a contratar precisamente al polígrafo y a inclinarse por él? Bueno, la situación. Estábamos en una situación muy complicada. Se iba en ruedas, reyes, reyes. Cuando se le preguntó por él, usted tiene una carcajada, era una pista. No, estábamos considerando esos tres nombres. Ustedes me hablaron de ruedas, de respeto y de burillo. ¿Por cuánto tiempo viene? Vamos a hacer un contrato por un año. Ojalá se quede. ¿Ya Hernán firmó? No, no. Esta tarde seguramente firmará el contrato. Va a trabajar el equipo. Sí, sus co-equiperos, Paz de Carvajal, Oltar, ¿les da tranquilidad a ustedes? Sí, sí. Lo enviamos mucho en él, en la experiencia, en el conocimiento del propio. ¿Qué se puede sacar de esta primera conversación aquí en Barranquilla con Hernandario Gómez? No, no, me gustó muchísimo. Bueno, no sabía de su traductoria, pero un hombre bien conocedor de esta labor, de este trabajo. Dice que también, como él lo comentó, llega a su casa, que Barranquilla con la selección y ahora con Junior. Sí, está muy contento, eso me lo expresó y me gusta mucho. Estoy contento y ojalá se quede mucho tiempo. Don Fausto, usted había dicho que lo de Reinaldo Rueda era muy lejano por las cifras económicas. Lo de Bolillo es más terrenal, digamos, más aterrizado. Sí, sin duda, realmente. Bueno, no ha sido buena decisión. ¿Una petición especial? No, 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 no. De lo que han sido estos 7 o 8 partidos. Ya descansó usted con el tema de la acción. No, 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 no.